Plegaria a la Virgen de Guadalupe por el amor eterno y que nunca se vaya. Virgen de Guadalupe, Madre amorosa y protectora, te imploro con humildad que cuides y bendigas el amor que comparto con nombre de tu ser querido. Que tu manto sagrado envuelva nuestros corazones, manteniendo la llama de la pasión. Virgen de mi alma, te pido que la comprensión siempre viva. Intercede, oh Madre, para que nunca se aparte de mi lado, que nuestras vidas sigan entrelazadas con la fuerza de tu amor divino. Que siempre esté incondicional para mí todo el tiempo. Virgen de Guadalupe, abogada de los corazones sinceros, guía a nombre de tu ser querido y a mí por el camino del entendimiento mutuo. Haz que nuestras diferencias fortalezcan nuestra unión y que el lazo que compartimos crezca cada día. Te pido que siempre llenes nuestros corazones de alegría y comprensión. Te suplico, Virgen de Guadalupe, que protejas y fortalezcas nuestro amor para que perdure a lo largo del tiempo, resistiendo cualquier adversidad. Madre Celestial, Virgen de Guadalupe, confío en tu bondad y protección. Te pido que bendigas nuestro amor con armonía y paz, que cada día esté lleno de gestos amorosos y palabras dulces, que siempre esté en mi cama, amoroso y atento conmigo. Que tu intercesión fortalezca nuestra relación, permitiéndonos crecer juntos en amor y respeto. Virgen de Guadalupe, escucha mi súplica y haz que el amor dé, nombre de tu ser querido, y yo sea eterno, y que sea sentido por nuestra familia. Amén. Reza dos credos. La Virgen de Guadalupe Es una figura venerada en la tradición católica, particularmente en México, donde es considerada la patrona y reina de México. La devoción hacia la Virgen de Guadalupe se remonta al siglo XVI y tiene sus raíces en una serie de apariciones marianas en el Cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. La historia central cuenta que la Virgen María se apareció en cuatro ocasiones al indígena Juan Diego Cuautlatoatzin en diciembre de 1531. En una de estas apariciones, la Virgen solicitó la construcción de un templo en su honor en el lugar de las apariciones. Como prueba de su mensaje, la Virgen dejó la imagen de su imagen impresa milagrosamente en la tilma, manto, de Juan Diego. La tilma de Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, es objeto de veneración y es considerada un símbolo de unidad en la diversidad cultural de México. La imagen de la Virgen de Guadalupe muestra a una mujer mestiza, con rasgos indígenas y elementos simbólicos que han sido objeto de diversos estudios e interpretaciones a lo largo de los siglos.